Hablemos de otro tema, vamos, como les había prometido, nos íbamos a meter un poco en el mundo laboral post-pandemia y en algunas propuestas que se han escuchado, qué reacciones tuvieron, hace algunas horas el doctor Lavagna, bastante cercano al presidente Alberto Fernández, habló de una reforma laboral necesaria para encarar los próximos tiempos de la pandemia. Lo tenemos en línea al doctor Julián de Diego, toda una autoridad en los temas laborales, hombre de consulta siempre para nosotros. Hola Julián, muy buen día, te estamos escuchando y viendo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Carlos? Un abrazo a la distancia. Exacto. Bueno, a ver, propuestas de reformas hay muchas, pero siempre han chocado con la resistencia sindical, fundamentalmente, aunque ahora esta viene de alguien bastante cercano al presidente, pero también ya empezaron las resistencias, ¿no? Sí, es cierto. En realidad es importante que una persona con la autoridad profesional y académica de Lavagna se haya lanzado a anunciar una reforma laboral. En realidad nosotros estamos dentro de una reforma laboral intensa, dentro de la pandemia, pero en realidad el gran desafío es qué pasa después de la pandemia, porque en realidad en este momento haciendo un pequeño análisis de la situación tenemos un millón de puestos de trabajo ya perdidos entre las pymes, empresas medianas y grandes, algunas que han cerrado como la TAM o empresas que han reducido considerablemente las dotaciones, o el golpe mortal que han sufrido alrededor de 150.000 pymes que han tenido que cerrar sus puertas, algunos dicen que son más de 200.000, y entonces tenemos un tema de déficit en el empleo significativo, y para volver a una nueva normalidad, como se la está llamando, tenemos que promover el empleo. No hay forma de promover el empleo con la legislación argentina en el estado en que está. Fíjate vos, Carlos, que llama mucho la atención que hayan sacado una ley, la ley 27.555, que todavía no se publicó en el boletín oficial, pero que va a estar vigente cuando termine la pandemia, de teletrabajo, que es una lista en 18 artículos de impedimentos, de obstáculos para promover el teletrabajo. Cuando en el mundo, el teletrabajo, el llamado más ampliamente el trabajo inteligente, se ha convertido en la fuente de generación de nuevos empleos más importante que hay. Nuestra ley, en lugar de promover el empleo, de facilitar la contratación, de crear condiciones ideales para preservar el que tiene trabajo y que ha tenido que refugiarse en el trabajo de su casa, en lo que se llama home office, en lugar de promover el empleo, le crean una cantidad de obstáculos, le dan derecho al trabajador a la reversibilidad en cualquier momento, o sea, el día que el trabajador no le guste, le puede mandar una notificación al empleador y dice, el empleador lo tiene que reinstalar en su oficina. En fin, yo creo que es importante tener un cambio de mentalidad, y entonces el denunciado de La Habana es buenísimo, porque ese cambio de mentalidad ya no convierte al derecho al trabajo, como es hasta ahora, en un reclamo sindical, en un reclamo de los grupos de izquierda, en un reclamo de los sectores que hablan de que siempre el trabajador es el postergado, es el damnificado, hoy el trabajador es el centro de la atención en el mundo, por la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido, y que en las nuevas tecnologías está una gran fuente de generación de empleo, con lo cual va a haber que modificar esta ley de teletrabajo, que es verdaderamente, fíjate vos qué curiosidad, es la única ley que antes de que se aprobara fue criticada por los sindicatos. Sí, tremendo, y además es una de las pocas que se votó, y ya hay que modificarla porque nació mal. Nació mal y además está escrita por gente que no sabe, es decir, la cantidad de palabras vulgares que se usan que no son técnicas, la falta de técnicas legislativas, lo poquito más o menos bueno que tiene la ley se lo copiaron de normas que había hecho en su momento el ministro Tomada y Noemí Real, por ahí por el año 2012. O sea, no tiene ninguna originalidad, está llena de obstáculos, y lo poquito bueno que tiene se lo copiaron. Entonces, verdaderamente es un engendro, y es una lástima que se haya perdido la gran oportunidad que había con la primera ley tecnológica que tiene la Argentina en materia laboral de hacer algo desafiante, de hacer algo que promueva el empleo. Una de las cosas que me pareció interesante en el tema de lo de la baña, un rubro que es muy particular, como el de la construcción, que tiene este sistema de fondos de desempleo, que permite una movilidad muy importante en la plantilla laboral, lo que se llama un poco el personal golondrina, y él un poco la utiliza como una manera de poner en blanco a la gente, pero sin tantos compromisos para los empresarios. Sí, tal cual. El fondo de desempleo de la construcción tiene la gran ventaja de que cuando un trabajador ingresa a trabajar, se le abre una cuenta en el banco a su nombre, una cuenta que es indisponible hasta el momento que se cierre el contrato, en donde durante el primer año se deposita el 12% de su salario, y a partir del segundo año el 8%, de modo tal que automáticamente el día que termina la obra, el día que se suspende la obra, el día que se cierra una operación de la construcción, el trabajador recibe la llamada libreta de trabajo y la disponibilidad de ese dinero, que equivale a un sueldo por año de antigüedad. Claro, una indemnización. Exacto. Con lo cual, ¿cuál es la gran ventaja del sistema del fondo de desempleo de la construcción? Y primero la chance de cobrar, ¿no? Es decir, habiendo un fondo que se va integrando todos los meses, el trabajador lo va a cobrar sí o sí. En las pymes, en las pequeñas empresas, muchísimos de los trabajadores que se quedaron sin empleo no cobraron un solo peso cuando se fueron, ni de indemnización, ni de preaviso, ni de nada, ni recibieron una suspensión del 223B como han utilizado las empresas medianas y grandes. Con lo cual, cualquier mecanismo de fondo de despido, inclusive hay uno mejor que el de fondo de la construcción, que es el de crear un fondo de despido con una administración centralizada en un ente único, como es el régimen jubilatorio, desde donde se paguen todos los despidos. Y entonces uno no tiene que pagar el 12%, tiene que pagar probablemente el 2% del sueldo, o sea, con una contribución mucho más barata, y ese fondo, como no todo el mundo está despedido, no todo el mundo es despedido, sino que solamente los despidos abarcan generalmente una rotación del 10-12% de la población, probablemente ahora estos números estén desfasados por el COVID-19, pero como el promedio de despidos y de rotación en la Argentina está en el orden del 10-15%, con el 2% nada más de la contribución patronal tendríamos un fondo que le aseguraría a todo trabajador, incluyendo de un pequeño kiosco que tenga un solo empleado, la seguridad de que cuando se quede sin empleo va a cobrar la indemnización. Así que la iniciativa es importantísima, y si pudiese lograr eso, sería extraordinario porque le estaríamos dando a los empleadores un marco previsible, y al trabajador la seguridad que puede cobrar. Seguro. Julián, muchísimas gracias por este rato, es muy amable, como siempre. Bueno, un gusto, Carlos, y seguimos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto. El doctor Julián de Diego, profesor de Derecho Laboral, y con su estudio vinculado al mundo del trabajo, siempre asesorándonos en estos temas, y a la luz de estas propuestas que han aparecido en las últimas horas.